La ciudad deportiva, conocido antiguamente como Balneario San Carlos, cuenta con una serie de espacios e instalaciones deportivas y recreativas para el disfrute de las familias. Es un lugar que está enclavado prácticamente en el corazón de Ciudad Quesada y que pueden disfrutar muchísimo los pueblos circunvecinos y que tiene todas las estrategias y las posibilidades para hacer deporte y recreación. Los servicios que acá se brindan son pensados para que los puedan disfrutar desde niños hasta adultos mayores. Podemos encontrar que los niños, los jóvenes, jóvenes adultos, adultos mayor también, que le damos un lugar muy preponderante en el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de San Carlos, pues tienen la gran facilidad de venir y tienen muchas áreas de esparcimiento donde pueden venir a recrearse y venir a pasar un momento con su familia. Estas instalaciones de la ciudad deportiva son administradas por el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de San Carlos y permiten servicios a muy bajo costo. Que tiene unos precios muy accesibles, inclusive hay usuarios y disciplinas deportivas que están muy arraigadas acá, lógicamente que se les da su espacio. Vamos a recordar que son instalaciones municipales administradas por el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de San Carlos y que todas sus áreas nos permiten realizar mucho deporte y recreación. En algunas áreas hay que pagar algún costo por el mantenimiento, como es la piscina, como son los gimnasios y el resto pues entenderse con las disciplinas deportivas, las asociaciones que prácticamente son independientes. Le invitamos a visitar la ciudad deportiva y disfrutar de todas sus áreas dispuestas para el deporte y la recreación.